¡Qué tristeza es la realidad! De la vida al llegar a viejo Hoy recuerdo a mi madre Llena de alegría, llena de vigor Ahora que se encuentra vieja Lloro de tristeza, lloro de dolor Su cuerpo está decaído Y su rostro desgastado está frágil, su corazón Tiene sus cabellos blancos No es la misma, pues todos la ignoran Hay tristeza en su mirada Casi no recuerda nada Su memoria se desgastó Sus pasos ya son más lentos Solo queda el recuerdo, el pasado y el ayer Es porque agotó su tiempo Entregó su vida, todo su querer Gracias a Dios Porque me diste la mejor madre del mundo Pido perdón Si en algún momento le fallé y le hice daño No fue mi intención Madrecita buena, otro ser como tú ninguna Eres mujer y al mirar Muchas gracias por traerme al mundo No esperaban nada a cambio La mejor recompensa fue sus hijos ver crecer Hoy recuerdo a mi madre Llena de alegría y llena de vigor Qué triste es la realidad Qué cruel el tiempo que jamás perdona Todo lo acaban los años El tiempo se lleva lo mejor de ti Hoy te canto con el alma Hoy te canto con el alma Madrecita de mi vida Eres tú mi inspiración Cómo me alegra cantarle Y decirle que la dueña reina de mi corazón Gracias a Dios Porque me diste la mejor madre del mundo Pido perdón Si es que le fallé Tan solo un minuto Eres mujer y al mirar Eres dueña de mi ser Madrecita de mi vida